vamos yo creo no chicos que tenemos a gati ahí que está ya a tope con su presentación y bueno gati pues cuando quieras yo creo que ya puedes compartirnos la pantalla y el audio y a tope con ello bien 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 hola a todos soy gati lópez dj productor desde visa y soy muy feliz de estar aquí y presentar una de la novedad di ableton live 11 hoy voy a impienso a compartir la pantalla así podemos sin pensar a hablar bien bueno pienso que ableton live 11 es un software es un programa muy 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 poderoso tenemos muchas novedades en ableton live 11 para mí una de las novedades más importantes que me gustó mucho es rando más velocidad y rando más probabilidad hoy lo vamos a ver lo vamos a ver en diferente pista lo vamos a ver diferente sonido así realmente pienso que en principio tengo que decir que ableton live en este caso ableton 11 es un programa como dice santo es muy poderoso no necesita otra cosa más por producir música también nosotros lo podemos usar en directo lo podemos usar el estudio lo podemos usar como vamos a ver en dos ventanas diferentes bien aquí tengo la ventana de la sesión donde yo tengo en cada en cada pista sonido diferente tengo un instrumento diferente así yo puedo explicar realmente esta novedad que me me ha gustado mucho di ableton live 11 que voy a repetir rando más velocidad y rando más probabilidad bien en la primera aquí en la primera cosa que vamos a ver yo tengo un hit at aquí vamos a ver en esta clip basica así que tengo todo lo sonido de cómo se puede crear un hit at lo vamos a escuchar de manera simple así que pasa yo pienso que es muy importante que voy a explicar esta herramienta que puede ser muy útil porque están pensando de acercarse a tablet online es lo mismo porque es muy profesional y quiere hacer alguna cosa rara nueva porque pienso que esta novedad de rando más puede ser muy útil pero los productos que quieren poner más groove más sonido en el su rollo en el su tema lo vamos a mirar porque me gusta explicarlo principalmente con el sonido solo y después se arriba un proyecto de estilo diferente bien primera cosa esta son la clip donde yo tengo el hit at lo vamos a escuchar de manera simple ponemos play esto es como suena normalmente la clip que pasa que nosotros ahora en ableton live 11 tenemos esta novedad que voy a repetir siempre randomize velocity y probability por mirar la ventana pequeña vamos a mirar el editor editor de velocidad y probability bien esta lo tenemos que aquí abajo vamos a abrir esta ventanilla esta es la ventanilla de la de la velocidad que pasa que nosotros en principio podemos hacer una cosa muy simple porque que pasa que podemos decidir de elegir toda la nota en el piano roll aquí tenemos o igual podemos entrar en la en el editor de velocidad elegir la nota y que pasa que cada vez que nosotros vamos a elegir el botón los randomizos aleatoriamente escuchemos el hit at que vas cambiando lo vamos a ver de manera muy simple esto repetimos el básico y miramos que pasa cuando nosotros vamos a elegir el botón randomizos Cada vez que lo voy a elegir Vas cambiando los parametros De la velocidad de cada nota Que en este caso es el impacto Que tenemos Lo mismo nosotros podemos decidir Y lo miraremos A través con todo lo instrumento Podemos decidir que Randomized Velocity puede Ser muy fuerte en el cambio O un poco suave Y lo vamos aquí Aquí donde tenemos La 1 a 127 Que es la velocidad Nosotros podemos decidir Si hacemos un cambio muy suave O muy fuerte Lo escuchamos con un cambio muy suave Así que pasa Miraremos que va cambiando Un pelín Esto realmente pienso Que es muy importante Por el groove Así que pasa Nosotros Podemos escucharlo Muchas veces Y vamos cambiando Otra cosa que tenemos En randomize Es la posibilidad que podemos Escuchar o no Alguna nota En este caso En este caso Vamos a abrir Y hipotéticamente Y hipotéticamente Escucharemos Una vez Lo escuchamos Y otra no Porque al 50% Bien Así que pasa Que esto Esto es lo que hacemos nosotros Y en el otro clip También como los productores También nosotros sabemos Que cuando empezamos A producir música Queremos ganas De aprender cosas Es claro que es muy importante Que cuando vamos a crear El sonido Con la randomize Velocity Randomize Probability Otra persona Otro chico Puede usar Lo mismo sonido Bien Ahora esto Y que hacemos Lo hemos visto Con hiptat Ahora lo vamos a ver Con un bajo Aquí tenemos un bajo Vamos a mover En la otra pista Escuchamos Esta línea de bajo Bien Y como antes Intentamos De elegir La velocidad Esto del bajo Original Que yo he tocado Y vamos A Cada vez Que Diremos A cambiar La velocidad Así escuchamos Que el bajo Se escucha De manera Diferente Y como La velocidad Porque Vosotros Que se está acercando Ahora Lo puede entender Como Nosotros Vamos a tocar Un instrumento Nel teclado Más fuerte O más Suave Bien Hacemos Un otro cambio Aquí en bajo Pero en este caso Lo hacemos De la probability Así que pasa Escucharemos Que alguna nota Si va a escuchar Y otra no Que pasa Que nosotros Ahora lo estamos haciendo Simplemente En una pista Un solo Después Lo miraremos Arriba Un proyecto Completo Y miraremos Que se escucha Bien Vamos a probarlo Con un otro bajo ¿Qué pasa? Tengo que explicar Una cosa muy útil Muy interesante Esto es lo mismo Bajo De antes Esto es el bajo Que estamos usando Pero ¿Qué pasa? Que aquí El bajo Tiene una tonalidad Muy baja En una octava Muy baja En este clip De la segunda Lo vamos a mirar Suena Completamente Diferente Porque estamos Trabajando Con un sonido Con un octava Más alta Así que sube Así parece Un poco Diferente Porque así Nosotros Podemos entenderlo Bien Como antes Podemos decidir De hacer Un cambio Muy suave Cambiando Rango Y también Otra cosa Que voy a explicar Que tenemos Un rango De velocity Que nosotros Lo vamos a cambiar De aquí Gatti Perdóname Que te interrumpa Cuando pones La música Se te escucha Se escucha muy alto La música Y poco a ti Te lo digo Para que lo tengas En cuenta Perdona Gracias Bien Ponemos un bajo Bien Así Bien Gracias Así que pasa Que realmente Con el rango Que nosotros Podemos escuchar Que va más abajo O más arriba Igual Y que pasa Que cada vez Que lo escuchamos Realmente Va cambiando El sonido Ed es muy inutile Esto principalmente Lo voy a repetir Porque el sonido Del bajo En este caso Puede ser No lo mismo Para todo el tema Así puede tener Muchas variaciones Hacemos Un cambio más Por ejemplo Vamos a usar Randomize Con la probability De change Escuchamos que Alcuna nota La escuchamos Otra nota Y esto Y esto es realmente Muy Muy útil Para mí Para el groove Y para intentar Cosas nuevas Ahora vamos a mirar Lo mismo trabajo Que nosotros podemos hacer Con Randomize Probability Velocity Con la percusión Aquí tenemos Una clip De percusión Vamos a escuchar Lo ponemos Un poco más bajo Empezamos a hacer Una cosa Un poco más difícil Porque hasta ahora Nosotros Tenemos una línea De bajo O itat Uno strumento solo Ahora Que pasa Nosotros Como puede mirar Tiene Nosotros Aquí tenemos Uno shaker Maracas Hard E uno shaker Maracas Soft Que pasa Nosotros Podemos Nuestro caso Decidir Di Affetar El cambio Di randomize Velocity Solo Per ejemplo Nella Maracas Hard Más dura Escuchamos Perdona Que estaba Aquí Vale Voy a dar Más Detrás E bien Que cada vez Lo escuchamos Vas Cambiando La cosa La cosa Que nosotros Podemos Mirar Que La nota Que Tiene Randomize Y La nota Nuestro caso Azzur La nota Que nos Está Trabajando La podemos Mirar Que en Negra Esto Es muy importante Y puede ser Muy útil Otra cosa Que voy a Explicar Ahora Por ejemplo El cambio Siempre Con Un bajo Con Randomize Probability La cosa misma cosa que pasa con un Organ House, un piano, que es toda la herramienta que estamos usando, es toda la herramienta que nosotros tenemos en Ableton Live, no necesitamos otro sonido, otro instrumento, otro software, otro programa. Bien, escuchamos que pasa con un Organ House con un alpejador. ¿Qué pasa? Esto es realmente muy útil, también que nosotros podemos, por ejemplo, trabajar con ocho compas, porque normalmente una sugerencia que voy a dar a quien está pensando a producir, o normalmente como trabajo, y ok, me gusta mucho trabajar siempre con ocho compas, que se van a repetir con los varios cambios. ¿Aquí qué pasa? Hacemos una cosa un poco diferente, así podemos mirar que nosotros vamos a escuchar, que cada dos compas, por ejemplo, aquí, vamos aquí, al final del segundo compas, vamos a poner Randomize. Así es el cambio suave, lo mismo hacemos aquí, y lo mismo hacemos con Randomize Probability aquí. Una cosa nueva que voy a explicar, que puede ser muy útil, es también la posibilidad que nosotros tenemos de dibujar todo esto. ¿Qué pasa? Que lo vamos a ver aquí, nosotros, arriba tenemos el lápiz, porque podemos escribir todos. ¿Qué pasa? Que podemos hacer una cosa muy, muy, muy interesante. Podemos elegir todos. Vamos a seleccionar el lápiz. ¿Qué pasa? Miramos que podemos cambiar la Velocity, en esta manera. ¿Qué pasa? Que los puntos negros que tenemos, es donde no lo tenemos seleccionado antes, así. Va bajando y subiendo. Esto, por ejemplo, ahora que está mucha música melódica, es realmente muy, muy útil y muy, muy interesante para hacer todo esto. Bien, seguimos más rápidamente, así miramos que pasa todo esto con otro instrumento. Aquí nosotros tenemos un kit de batería, que voy a decir esta cosa muy importante y repetirla siempre. Que nosotros, en Ableton Live, tenemos la posibilidad de buscar un montón de sonido. Así que pasa, depende siempre de lo que queremos hacer, de lo estilo de música que nosotros queremos hacer. Vamos a buscar y probamos todo, la librería de sonido, o el instrumento, o la de efecto, todo lo que tiene en Ableton Live. Bien, vamos a escuchar esto. Un drum loop midi básico, lo mismo como antes, en este caso. Podemos decidir de usar Randomize Velocity. Vamos a quitar el lápiz. Vale. Podemos ponerlo al 50% Randomize, aquí. Y cada vez, siempre que voy al DG Randomize, va cambiando. Siempre esto, porque muchas veces, voy a repetirlo, Alcuna vez parece que el tema, de cuando empieza a cuando termina, tiene siempre lo mismo groove. Y con Randomize Velocity, Randomize Probability, todo esto va a ser muy útil para crear este tema. Esto es básico, lo vamos a mirar con los cambios que yo he hecho antes. Un poco más complicado. Igual aquí podemos, por ejemplo, elegir el act y el clap solo. Bajamos un poco el volumen. Y lo hacemos si Randomize. Y en este caso está afectando la Probability. Bien. Otra cosa que voy a decir, que es muy importante. Que cuando nosotros miramos la nota, en este caso, en la, como se va a decir, perdón, en la esquina izquierda negra, es porque está trabajando, la nota tiene, nosotros trabajando con Randomize Probability. Esto lo voy a explicar en esta manera, porque miramos qué pasa. Así lo puedo explicar bien. Yo voy a seleccionar toda la nota, aquí que tenemos, perdón. Vamos a ver si es, en bajo. Lo que pasa es que si nosotros vamos a subir toda la nota del Probability, miraremos que también en la esquina izquierda no está el color negro, porque no está trabajando Randomize Probability. Si yo voy a mover, igualmente va a mirar que toda la nota que tiene Randomize Probability está trabajando. Bien. Seguimos con, al fin del... Esto, un poco más como antes. Y quiero, por seguir adelante, escuchar un kit muy completo de sonido. Esto, porque realmente, cuando empezamos a producir música, puede ser muy útil empezar con una estructura muy simple, donde nosotros vamos a poner un kit, vamos a poner un tap, un clap. Pero lo que pasa es que cuando vamos adelante y queremos hacer un sonido, es una cosa un poco más complicada, realmente puede ser muy útil, muy importante empezar a poner más sonido. Bien. Aquí que pasa. Puede ser muy interesante que nosotros vamos a tener el... Vamos adelante, seguimos con un sonido realmente muy... muy importante para mí, para la música de pause, por ejemplo, y también los pads. Escuchamos unos pads. Aquí miramos que realmente... Me gusta explicar esta cosa, que la velocidad es muy importante si escucha realmente un sonido completamente diferente de la fuerza de cómo nosotros vamos a tocar lo instrumento. Es una sugerencia que voy a dar que, por ejemplo, yo quiero que aquí, por ejemplo, nosotros, en este acorde que tenemos, vamos a cambiar la velocidad inoltre de la primera ruta del acorde a la segunda y la tercera. Así que pasa, en este caso, lo ponemos un poco arriba aquí, esto, por ejemplo. Y también es muy útil, muy interesante, si nosotros hacemos la misma cosa, por ejemplo, con... Solo afectando... Porque realmente lo que pasa es que escucheremos de un acorde solo el cambio de velocidad o de probabilidad solo de alguna sonido y de alguna nota. Bien. Vamos a seguir al final. Todo esto ahora lo vamos a ver arriba a dos proyectos diferentes. Uno, Deep Tech, y otro, Tech House. Así que pasa que nosotros podemos realmente escuchar qué pasa cuando vamos a trabajar con un tema. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí nosotros, de este botón, nosotros pasamos de la ventana de la session al arrangement. Así que pasa con este botón aquí que tenemos arriba a la izquierda, el botón Back to Arrangement. Volvemos a esta ventana de trabajo. Así que pasa, escuchamos el tema Deep Tech de Ocho Compass. Así que nosotros podemos escuchar bien todo lo instrumento. Vamos a abrir el grupo. Y aquí que pasa que vamos a abrir, por ejemplo, los shakers. Yo normalmente cuando hago, en este caso, uno shaker, puede mirar que normalmente pongo uno a la izquierda, uno a la derecha. Esto porque nosotros no podemos realmente crear una serofonía mejor. Y también después pongo la izquierda y la derecha, como puede mirar, de los shakers, en un grupo. Y en el grupo voy a poner el efecto diferente. Bien, vamos a mirar qué pasa cuando vamos a hacer todo esto con la randomized probability y la randomized velocity. Ponemos, uno lo quitamos, ponemos sin al centro. Porque normalmente, como lo tenemos antes, uno estaba a la derecha, uno a la izquierda. Ahora lo ponemos al centro, subimos el volumen. Así podemos escuchar bien qué pasa con los shakers. Escuchamos bien. Aquí que pasa que normalmente, aquí miramos que tenemos un compás. Y cada compás es igual a otro. Así que pasa, yo quiero que nosotros, de este clip, hacemos que podemos hacer una sola clip con Consolid. Así que pasa, vamos a consolidar este clip. Entramos en el clip. Es igual, aquí podemos mirar la velocidad de este shaker. Vamos a elegir toda la velocidad. Ponemos al máximo aquí. Y cambia completamente igual a Samos por la randomized probability. Lo subimos más. Es muy personal, así que pasa que realmente nosotros podemos, por ejemplo, usar lo mismo bombo, la misma estructura. Pero vamos a cambiar lo shaker en esta manera, así que el groove del tema es completamente diferente. Bien. Ahora, por cerrar esta sesión lo vamos a ver en un tema de caos. Un poco más arriba. Así que pasa. Ponemos, por ejemplo, la velocidad y los BPM. Un poco más arriba. Apriamos el grupo donde tenemos todo el sonido del tema. Y vamos a hacer lo mismo trabajo con el ride, que realmente es muy importante para el groove, porque lo vamos a subir muy arriba. Como antes, hacemos un consolidar junto con la clip. Entramos dentro y hacemos una cosa un poco diferente. Hacemos que, siempre, de cada dos compases, vamos a poner randomize. Bueno, esto es realmente una de las cosas que me ha gustado muchísimo de Ableton Live 11. Así que pasa que cuando nosotros queremos hacer un tema que tiene, que necesita un groove completamente diferente, y de esta manera, hipotéticamente, podemos crear muchas fantasías, hacer cosas que pueden ser realmente muy útiles para un tema. Puede ser realmente, lo voy a repetir, muy interesante, muy importante, porque nosotros podemos, de esta manera, no hacer temas que, desde el principio al final, es muy repetitivos. Bien. Aquí tenemos. Bien. Esto es lo que quería decir de Randomize, Velocity, Probability, y lo voy a sugerir de probar para crear un groove completamente diferente, muy, muy personal. Bien. Yo, Chico, he terminado así, y bien. Para mí está todo listo. Gracias. Muchísimas gracias, Gatti. Muy, muy buena presentación. Se me hizo muy interesante cómo estás utilizando estas nuevas funciones en Ableton Live 11. Gracias. Qué bueno, qué lindo el ejemplo, qué buen track. Bien, bien arriba. Gracias, gracias. Buenísimo, buenísimo. Buenísima música para estar ahí en Ibiza disfrutando. Qué bueno. Buenísimo. Gracias.